Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta oportunidad nos vamos a hablar sobre Axie Infinity. A pesar de que es el tema principal y por lo cual se creó el canal, sabemos que tenemos muchos videojuegos hoy en día de NFT y la idea, bueno, se llama Code Against NFT, la idea es traer más juegos NFT también, ¿ok? Bueno, este va a ser mi primer video sobre Drakons, ¿sí? Un proyecto que parece bastante interesante, la verdad. Y lo bueno de todo es que les voy a traer cómo obtener un huevo gratis, ¿sí? Un Drakon gratis. Los Drakons valen plata, valen plata y a los primeros, como que a los primeros, a los primeros que nos estamos registrando y es que estamos chusmeando un poco lo que es el, el videojuego como tal, se están regalando huevos, ¿sí? Eso es lo más importante de todo. En este video lo que se les va a explicar es cómo, o sea, no voy a hablar mucho sobre el funcionamiento, ni cómo funciona, ni nada de eso, ni qué trae. Por ahí vamos a ver un poquito el marketplace para que vean los precios, pero bueno, primero que todo, primero que todo vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Para obtener ese huevillo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, una vez nosotros entremos en Drakons.io, que se lo voy a estar dejando en la descripción, en el enlace, tenemos que darle acá a Start Playing, ¿sí? Una cosa muy importante, tienen que tener la billetera en meta más, esta billetera, la billetera en meta más abierta, ¿ok? Y tiene que estar en la red principal de Ethereum, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, la tengo acá? No me va a mostrar la página, no me va a mostrar la página, no me va a mostrar la página. Entonces, sumamente importante, tiene que estar en la red principal de Ethereum, ¿ok? Bueno, y esto se aburrió. Ahora sí. Bueno, no me va a dar lugar, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Primero tenemos que tener una cuenta en meta más, ¿sí? Que, por cierto, voy a hacer un video sobre el tema de meta más, porque hay personas todavía que me preguntan sobre eso, y está bien, porque cuando uno es nuevo en las criptomonedas, por ahí tiene algunas dudas. Voy a hacer un video, un tutorial, cómo crearse una cuenta en meta más y cómo tener cuidado con las cuestiones de seguridad para que no nos hackeen, ¿sí? Posiblemente se la vaya a estar dejando en una pestaña por acá arribita, para que vean ese tutorial. Bien, más allá de todo esto, ya tenemos lo primero, vamos y creamos nuestra... Creamos nuestra... Ya tenemos nuestra billetera, lo que vamos a hacer ahora es darle Start Playing, ¿sí? Una vez nosotros le vamos a dar Start Playing, le van a pedir, le van a pedir que... Les va a salir aquí un mensaje de notificación para conectar su billetera, por supuesto, y le van a pedir un correo. Bueno, ya me registré, ¿sí? Pero le van a pedir un correo, ¿sí? Y nada más, porque la billetera automáticamente la coloca. Ah, no, me acuerdo. Y el enlace de referido, ¿sí? Cuando yo me enteré y lo que he averiguado, parece que ser que obligatoriamente necesitan un enlace de referido. Yo le voy a dejar el enlace de referido acá, en mi código de referido acá abajo, también en la descripción, para que lo usen, ¿sí? Si no, bueno, no pasa nada. Entiendo que no quieran usar el enlace de referido, no pasa nada, prueben ustedes, pero tengo entendido que sí es necesario un referido, ¿sí? Bueno, entonces le van a pedir esas tres cosas. Les van a pedir la billetera, ¿no? Porque ya va a estar vinculada, automáticamente te la colocan. Les va a pedir el correo, les va a pedir opcionalmente el país donde residen. Y les van a pedir el código referido, que yo les recomiendo que lo coloquen, ¿sí? Si lo hacen y les funciona, bueno, avisen acá en los comentarios abajo para que los demás no lo usen. Bien, más allá de todo eso, después les va a salir automáticamente cuando ustedes vayan al correo y le den confirmar cuenta, les va a salir una ventana que va a decir claim. A ver si... ¿Ese lo puedo encontrar por acá? Bueno, me envío acá directamente. ¿Por qué battle? ¿Qué hago yo acá en battle? Le va a salir un mensajito claim and free dracons, ¿sí? Una ventanita emergente. Ah, un mensajito en realidad. Si no, si no les sale, pero seguramente les va a salir... Ah, fíjense. Acá me salió. Claim free dracon. Les van a dar a claim. ¿Sí? Luego, bueno, acá están los términos y condiciones. Tú, 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 tú. Y luego le van a dar a I agree. ¿Sí? Nos va a salir este mensaje. Este... Hola, yo sé que estás... Que estás como emocionada en conocer tu nuevo peck dracon. Desafortunadamente, los juegos, este... No están siendo... Que todavía no están siendo incubados, ¿sí? Que estemos pendientes del discoro oficial, ¿sí? Del discoro de la comunidad de ellos para más detalles. Entonces, uno tiene que estar pendiente del discoro o del telegram. Lo que ustedes quieran, lo que más les guste. ¿Ok? Pero bueno, por ahora no podemos tener el... El draconcito, ¿sí? En tal caso... Tal caso que no les salga ese mensaje. Que no creo. Les va a salir automático. Hasta a mí me salió. Le van a dar acá. ¿Sí? Y ahí le van a dar claim. Bueno. Chicos, eso es todo. Eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Sí? Resumidas cuentas. Este... Vayan... Eh... Lo primero que tienen que hacer. Cuenta. Acá, mi tema es red principal de Ethereum. ¿Sí? Se van a draco.io. Que les voy a dejar en la descripción. Le van a dar acá. Le van a estar start playing. Les va a abrir acá el mensaje. Luego, ¿qué van a hacer? Este... Para la firma. Luego, para conectar la cuenta. Luego, ¿qué van a pedir? Les van a pedir el correo. Pile. Y el código referido. Que utilizan el código referido. Listo. Y después le va a salir eso de claim. ¿Ok? Eso es todo el resumen. Vamos a ver un ratito. Acá. Para no hacer el video tan largo. Vamos a ver un momentico cuándo están los precios. Yo estuve viendo, por ejemplo, acá. Encontré esto en Twitter. Acá está el DRK. Que es la moneda que ellos están utilizando. Sus propias monedas. Cripto. Y vale 0.04. La fui a investigar un poco. Bajó un poquito. ¿Sí? 0.039. Y la verdad que el mercado es bastante corto. Pero bueno. Es un videojuego que está empezando. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si este juego se huele como X Infinity? No está mal probar al principio. ¿Sí? Ya que no vale mucho. Y aparte. También tenemos los PEG. Que vamos a ver acá. Los DRACON. Que, bueno. Los DRACON más caros. Ya vamos a acá. View Gold. Los DRACON más caros. Valen 250. Alrededor de 250. Que son los legenderos. No hay los élites. Estos son 0.15. Fíjense. Van en como 250 dólares. Al día de hoy en Ethereum. ¿Quién sabe si esto se va a disparar? La verdad yo no sé. Yo acá no estoy recomendando. Si invierten o no invierten. Recuerden que el dinero es suyo. Investiguen cuando se vayan a meter. En cualquier proyecto de estos. Porque vale plata. ¿Ok? Después no le vayan a estar echando la culpa. A los creadores de contenido. A los YouTubers. O a quien sabe quién. ¿Ok? Siempre. Siempre analicen. Y es bajo su responsabilidad. Que ustedes están invirtiendo. ¿Ok? Si pierden la plata. Es solamente culpa suya. Hay YouTube que dice que. Que recomiendan. Yo no recomiendo. Cada quien ve lo que hace con su plata. ¿Ok? Les estoy diciendo los precios. Puede que pase con Mons Infinity. Que esto se dispare. Se dispare y se pueda obtener buena plata. Pero la verdad que no sé. Cada quien es libre. De hacer lo que quiera con su plata. Y de invertir en lo que desee. ¿Ok? Simplemente estamos viendo acá los precios. Y la verdad que no están tan caros. Siendo los más pro. Los más baratos. ¡Ah, mundo! Miren los dragoncitos estos. Valen nada. 6 dólares. 5 dólares. A ver. ¿Cuánto es eso? Ahora te sale más caro el fin. 0.0. 0.80. Bueno. 19 dólares. Calcule mal. 19 dólares. Te valen los... Los más baratos. Bueno. Ya va. Déjame ver. Déjame ver si puedo poner acá más barato. Quién sabe si es más barato, ¿no? Incluso si los hay. Fíjense. 0.03. 7 dólares. Yo lo había visto en 6 dólares. Pero aumentó un poquito. 6 dólares. Fíjense. ¿Sí? Entonces eso, chicos. ¿Sí? Están muy baratos, la verdad. Y nada. No es que hay más que... Invitarlos, si les gusta... Invitarlas a suscribirse. Recuerden que tenemos una comunidad de Discord. ¿Sí? Que estamos armando una comunidad de Discord. Para cualquier pregunta. O consulta. Porque a veces yo no les puedo responder a todos. Y no olviden suscribirse al canal si les gusta este contenido. De... Contenido de NFT en general. De Axie Infinity. En este caso de Drakons. ¿Sí? Y si yo os veo que es muy apoyado el video. Les traigo otro video. Explicando más a fondo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Este... Los torneos. Los PvP. Cómo se farmean y demás. ¿Ok? Bueno, chicos. Sin más que agregar. Me despido. Nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.